Solo fumo cuando tomo descansos en el trabajo y por la noche. ¿Eso me hace una fumadora? No sé. Yo fumaba un paquete al día. Ahora solo son cinco cigarrillos. Creo que eso es seguro. Mi mamá fuma, pero son los fines de semana. Un cigarrillo es uno de más. Deje de fumar hoy. Para ayuda, llame al 311. ¡Gracias!